Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Las aspirantes realizaron la elección de la mejor compañera, ¿sí? Y lo vamos a decir en este momento, entre todas han elegido como mejor compañera la aspirante número 7, Mara Echeverría. Muy bien, es un reconocimiento también muy lindo para ella de parte de todas sus compañeras, este lindo grupo que se ha formado, ¿sí? Y, entrega Obsequios a ella, Melanie Gómez. ¿Tenemos los sobres? ¡Uy, Dios! ¡Qué momento, qué momento! Bueno, vamos a ir por parte, mi simpatía, ¿no es cierto? Ya nos hace entrega todo, Andrea, por favor. Me dio calor, de repente. ¿Arranca usted o yo? No, arranca usted, le damos primero. Por favor. Bueno. El momento tan esperado ha llegado. Comenzamos a desandar el camino de conocer a la nueva corte que representará la fiesta durante todo este año. Es mi simpatía de la fiesta nacional del carnaval de la amistad Oriana Montarcé, aspirante número 6 de la nueva mis simpatía de nuestra fiesta nacional del carnaval de la amistad Oriana Montarcé, aspirante número 6 Elegida como mis simpatía Entrega a la banda mis simpatía saliente Rocío Aranciaga Hace entrega de la capa El señor Pablo Chohino Mónica Sucheli, perdón Angélica Sucheli Integrante de la comisión directiva Pablito está filmando Se entrega la corona El señor Néstor Torres Integrante de la comisión directiva Hace entrega de las flores Semperino Sucheli Y así coronamos a la nueva Miss Simpatía de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, Oriana Montalcé, que se viene la elección de la segunda princesa. Ahora le toca a usted, ¿eh? Sobres calientes. Se viene ahora entonces la elección de la segunda princesa de esta vigésimo séptima edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Es segunda princesa la aspirante número... Aspirante número cuatro, María Bonavita. Muy bien, vamos con la segunda princesa y se va formando la nueva corte que nos va a representar durante todo este año a nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. entrega la banda a la segunda princesa saliente la señorita Pilar García Hace entrega de la capa también miembro de la Comisión directiva, la Comisión directiva, Nazareno Zauvidet. va a coronar a la segunda princesa la secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Golé. Y va a hacer entrega del ramo de flores integrante también de la Comisión directiva Marcelo Alí. Fuerte el aplauso entonces para la nueva segunda princesa de nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad María Bonavita. Es primera princesa la aspirante aspirante número 14 Mara Luengo primera princesa de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad Hace entrega de la banda la primera princesa saliente Florencia Bello entrega la capa el pro secretario de la Fiesta Nacional del Carnaval Raúl Santarone Bueno, se van a hacer las fotos y va a coronar a nuestra primera princesa Andrea Varela secretaria de la Comisión directiva Hace entrega del arreglo floral Javier Fernández integrante de la Comisión directiva Muy bien, tenemos nueva primera princesa y se viene ahora un momento muy importante muy especial Por favor, cuánto nervio ¿Tienen ganas de saber quién es la nueva reina? ¿Quién es la nueva reina? ¿Quién es la nueva reina? ¿Quién es la nueva reina? Es Reina Reina de nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! No, no era así, no Ahora sí Es la aspirante número ¡Aspirante número 7! ¡Guarda Chabarría! ¡Guarda Chabarría! Así es Tenemos nueva reina Maitú Nueva primera princesa Segunda princesa Y más simpatía Y además Este año los atributos Queremos contarle algo muy importante Porque los atributos que va a llevar nuestra nueva reina Son nada más y nada menos de creación de Henry Cacoso. Es realmente un genio, ha hecho todos los atributos de las fiestas más importantes de nuestro país. Es una cosona realmente impresionante que va a llevar nuestra reina. Bueno, en la provincia de Corrientes ha trabajado en los espectáculos más importantes de nuestro país, en el Maipo. Bueno, realmente es impresionante el trabajo que hace todos los atributos de las fiestas más importantes. Esas justamente son los nuevos atributos que va a tener nuestra nueva reina para mí. Y empezamos con la entrega de la banda. Lo hace el vicepresidente de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, el señor Javier Urrupil. Y además queremos decir que también la corona que va a llevar nuestra nueva reina es también un aporte del intendente interino Javier Ayastui. Es un aporte que ha hecho el intendente interino Javier Ayastui para nuestra nueva reina. Y el cetro, el cetro que va a llevar nuestra reina. Bueno, entrega la capa el presidente de nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, Ángel Farías. ¡A la cintura de la Amistad, Ángel Farías! ¡A la cintura de la Amistad, Ángel Farías! La cintura de la corona, el intendente interino, señor Javier Ayastui. Miren lo que es la corona, ¿eh? A ver si la puede tomar la cámara. Miren lo que es la corona, las capas. Las capas también totalmente nuevas que va a llevar la corte durante todo este año. Miren lo que es la corona esa, ¿eh? También han colaborado para la corona y el cetro Esteban Erconeca, Magdalena Fontana y el señor Nahuel Laporteya. También el agradecimiento para ellos, ¿eh? Y bueno, entrega al cetro nuestra reina saliente, José Espina Caseiro. Vamos a hacer la entrega de las flores, la secretaria de la Comisión Directiva, Andrea Barila. Las recibimos así, les damos la bienvenida con un caluroso aplauso a nuestra nueva corte. Y va a comenzar mis simpatía, la señorita Oriana Montarse. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta tercera fiesta. Desde ya agradecer a mi familia por el apoyo y a todas aquellas personas, a mis amigos también, que estuvieron desde un principio apoyándome y me invitaron a estar acá hoy. Y agradecerles a todos ustedes también por acompañarnos. Así que voy a representar a nuestra fiesta de la mejor manera posible. Estoy muy orgullosa de estar acá hoy. Muchísimas gracias a todos y sigan disfrutando de esta fiesta hermosa. Muy bien, el aplauso entonces para la mis simpatía. Y vamos a escuchar ahora a la segunda princesa, María Bonavita. Muy buenas noches a todos. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Rotary Club por darme la oportunidad de estar primero a postularme y hoy a estar acá, a la comisión por haberme permitido anotarme, al jurado por elegirme, y a mi familia, a mis amigos, a la gente que me apoyó. Y nada, muchas gracias. Muy bien. Fuerte el aplauso entonces. Y vamos a escuchar a nuestra flamante primera princesa, Mara Luengo. Hola, muy buenas noches. Estoy muy contenta hoy de poder compartir con estas hermosas personas lo que va a ser a lo largo del año, llevando nuestra fiesta adelante y representarla. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi barrio Unión que me dio la oportunidad de estar acá. Y a todos ustedes por acompañarnos. Quiero que sigan disfrutando las noches que nos quedan. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí entonces vamos a escuchar a nuestra reina. Nuestra reina entonces. Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando de esta linda noche. Quiero agradecer a mi institución por elegirme como su representante, haciendo que hoy estoy aquí presente y combatí en este momento con personas tan lindas. y agradecer a todos los que confiaron en mí, me tuvieron fe y me apoyaron. Y nada, la emoción no me dejó hablar. Y espero que sigan disfrutando de esta como de las dos noches que siguen. Así que muchas gracias. Muy bien, el aplauso entonces para nuestras reinas, para nuestra nueva corte que nos va a representar durante todo el año. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!